Bienvenidos a todos. Un gusto de verlos a todos otra vez. Nuestra sexta y última sesión de aprendizaje de la red de cuidado de ACES. Soy Nicole Young, soy una de sus co-directoras hoy día. Tenemos varias personas que van a hablar, compartir sus historias, tener una conversación, los va a conocer pronto y quiero nomás decir algunos reconocimientos sobre quién está presentando esta sesión. Hoy es la sexta y última sesión de esta serie que ha sido con patrocinio. El primero cinco de Santa Cruz junto con Core Investments, Nicole Lesson y yo, nuestro colega Estela y Jasmine y Gisela. También están proporcionando apoyo hoy día y estas sesiones se han planeado en colaboración con el Departamento de Salud de Santa Cruz, al Departamento de Salud Mental Infantil con HIP en Compass Community Services con una carrera. Y también tenemos hoy algunos de nuestros amigos son de Puentes de la Comunidad y Walnut Avenue Family Women's Center. Un gran, gran, un gran agradecimiento a todos ellos por participar hoy. Estela me está interpretando hoy día y tenemos nuestra nueva socia increíble con nosotros otra vez. Por los que asistieron a la última vez, se puede, a lo mejor se acuerdan de Gisela Chau. Y ella es una consultora con Line Change Consulting, que es, ella está basada en San Francisco y vive en la tierra de los Oloni. Gisela, como la otra vez, va a escuchar nuestra sesión y va a captar lo que ella oye en forma gráfica. El texto estará en inglés y la versión en español de se va a crear después y se va a compartir después. Si usted quiere seguir con el progreso de ello durante la sesión, usted puede hacer clic sobre el cuadro de vídeo. Puede poner su ratón o hacer clic en más y los tres puntitos sobre el vídeo de ella y puede ponerle el alfiler. Así usted puede ver el trabajo de ella. Ocasionalmente también vamos a señalar lo que ella se está haciendo un poquito más grande en la pantalla. Es fascinante verle a ella crear estas gráficas. Las gráficas que ella está creyendo nos ayuda a identificar y recordar algunos puntos importantes, temas que se platican y ser un recordatorio visual de nuestro trabajo colectivo. Y vamos a encontrar muchas maneras creativas de usarlas que estarán disponibles después del evento. Entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Estamos terminando la presentación. Tenemos una parte sobre nuestra red de cuidado y lo que eso significa para nosotros. Basado en algunas de las discusiones que hemos tenido hasta ahorita, la gran parte de nuestra plática hoy día se va a enfocar en el panel de discusión, conociendo nuestra red. Más socios, diferentes socios, vamos a terminar con una reflexión y puntos claves sobre el futuro de la red y esperamos que este trabajo siga adelante aún después de que termine y David Brody va a dar la clausura y por supuesto siempre le vamos a pedir que haga una encuesta. Entonces, antes de dar la palabra a los otros presentadores quiero repasar usando algunos de nuestros dibujos hermosos que hemos de lo que hemos hablado otra vez en los últimos seis meses o más cuando empezamos esta serie de aprendizaje con una variedad de proveedores a educadores, servicios sociales, líderes y todos nos hemos vuelto más conscientes de las haces. Hemos aprendido un lenguaje común de sobre tratar con la par de haces son las experiencias adversas de las líneas que ocurren en ambientes adversos de la comunidad y hemos sido explícitos e intencionales de lo que eso requiere que esto a note que nuestros sistemas están arraigados en la supremacía blanca y tenemos que asegurar de que estemos tratando con los problemas correctos. Y en la última sesión ustedes van a notar que alternamos entre las versiones de inglés y español pero tenemos todo el juego de cada uno en los dos idiomas. En la última sesión también aprendimos más sobre la el nuevo mapa de resiliente resiliencia de California que es un plano para identificar tratar y sanar las haces y el estrés tóxico. Hemos tenido la oportunidad de oír a padres líderes y proveedores de servicio que han compartidos han tenido la valentía de compartir sus historias personales y tener conversaciones valientes con sus experiencias con el estrés la adversidad y el racismo y no solo en sus propias organizaciones pero también como pueden ser más responsivos en cuanto a los servicios que ellos proporcionan a la comunidad. Y otra vez volvemos a reconocer y nombrar como las inequidades y las barreras de acceso a los recursos afectan algunas comunidades más que otras como los trabajadores agrícolas y la comunidad inmigrantes. En la última sesión Diana y otros panelistas hablaron con tanta fuerza emocionalmente que provoca enojo. Estas inequidades todavía existen y todos debemos sentir esa misma pasión de cómo cambiar eso. Fue un momento tan potente en nuestra última sesión. Queremos seguir adelante con eso y seguir estas conversaciones hoy porque realmente creemos que juntos podemos crear nuestra red de cuidado ideal que es todo un pueblo que sea equitativo y que rodea a toda la familia ya sea proveedores de servicios o líderes de gobierno o financiadores. Nosotros somos o somos como el GPS podemos guiar pero son las familias los miembros de la comunidad que están impulsando este proceso. Entonces nos encantó algunas de las nos encantaron las frases las imágenes que dice el creo y queremos seguir adelante con eso en la sesión de hoy. Entonces cuando pensamos. Sobre lo que hemos aprendido en estos estas últimas sesiones queremos seguir creando más sobre eso. Lo que vamos a hacer ahora darle a todos la oportunidad de compartir sus ideas cuando piensan de una visión para entrar red de cuidado y de hecho me estoy adelantando un poquito eso eso lo vamos a hacer después de que hemos hecho. Hayamos oído cómo podemos crear esta red ideal de cuidado. Vamos a compartir algunos aparte del trabajo que ya se está haciendo. Cómo está nuestra red hoy día y qué vamos a hacer en el futuro. Ahora le voy a dar la palabra a nuestros amigos de Health Improvement Partnership. Hola Nicole. Gracias por la presentación. La medida que hagamos la transición de cómo va a ser la red de nuestro condado. Quiero agradecer a nuestros socios. Primero 5 y el condado de Santa Cruz y la División de Salud Pública. Yo me llamo Celine de HIP y nuestra misión es de mejorar los sistemas, la calidad y las relaciones y acceso a cuidado. Estamos muy emocionados de trabajar con ustedes y voy a hablar sobre los puntos claves. Como mencionó Nicole Young y la comunidad. El dibujo hermoso. Los elementos principales son la comunidad, los clínicos y las organizaciones basadas en el cuidado con la comunidad en el corazón de todo lo que se hace. Y en la última sesión hablamos de la importancia de tener una voz comunitaria y estar involucrada en la comunidad. También hablamos sobre la importancia de escuchar a los clientes y ellos son la parte más importante de la red. A medida que nos juntemos para planear el futuro trabajo, es de evaluar el alcance comunitario en las pruebas de detección y el trabajo informado por el trabajo. Y queremos identificar dónde se necesitan recursos adicionales y eso nos lleva al porqué. Y la meta es de prevenir, tratar y sanar con las consecuencias del estrés tóxico. Y en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre cómo se está haciendo esto. En la gráfica que se involucró con Santa Cruz community health y salud para gente que son dos centros grandes de salud calificados federalmente. Son 40 mil pacientes en el contado de Santa Cruz y cada uno tenía cuatro a seis participantes de proveedores de salud mental, personal clínico que todos ellos apoyan a las pruebas de detención. También evaluamos la preparación de las clínicas que participó con el grupo de de trabajo del con pediatras, practicantes, personal de salud pública y la oficina de condado de educación para llegar a una herramienta de evaluación. Algunos de los socios fue Dignity Health, Hello Health Medical Foundation, Salud para la Gente y Santa Cruz Community Health. Gracias a todos por participar para evaluar dónde está el condado en este momento. Y a nivel de integración evaluamos la información, los hallazgos e identificamos metas. Y en la siguiente diapositiva mi cliente Paola va a describir el proceso. Gracias Céline y gracias por invitarle. Soy Paola Luna y trabajo en Health Improvement Partnerships. Hemos estado haciendo trabajo excelente para evaluar dónde estamos en este continuo. En mi equipo trabajamos con organizaciones basadas en la comunidad para ver dónde estaban ellos en cuanto a pruebas de excepción y estrés tóxico. Usamos una herramienta de Survey Monkey que mandamos a 23 organizaciones basadas en la comunidad. Organizaciones que proveen servicios sociales que toman remisiones de las clínicas médicas de las 23. Recibimos 18 respuestas, que es un muy buen resultado. Y el segundo paso fue ver los resultados y tomar todos sus comentarios a los comentarios bajo consideración. Hubieron tres temas emergentes de estas evaluaciones. La primera fue que necesitamos una organización centralizada para monitorear todo el contenido relacionado a los materiales. Cómo definir nuestra red. Cómo definir nuestra red de cuidado lo que estamos haciendo aquí hoy día. Gracias por estar aquí y estamos trabajando hacia eso hoy día y acordamos que todos los acordaron que en la atención ha informado por el trauma importa. Gracias, Paula. Entonces voy a repasar algunas de las los hallazgos clave. Tuvimos 14 preguntas para evaluar a la preparación de los proveedores. Dado que nuestro enfoque hoy día es de conocer en nuestra red. Resumimos nuestros hallazgos. Entonces número uno en la pantalla se refiere a la pregunta tres. Se refiere a desarrollar protocoles. que están en las últimas etapas de desarrollar los protocolos y los grupos de trabajo pasando a la número dos. Concluimos que tenemos un sistema sólido de remisión. Esto se refiere a la pregunta seis. Cómo recolectar información es y la número tres es identificar y evaluar una red fuerte y una estructura de rendir cuentas. Y se enfatizó la importancia del apoyo comunitario, lo cual demuestra esta reunión hoy. Y finalmente. Que se refiere a necesidades de tecnología, integración de las haces en la infraestructura de tecnología. Estamos en progreso y tenemos a tecnología. Y Pablo va a hablar más sobre la infraestructura. Gracias. Sí, sí, entonces. Entonces, la red de a. Cuidado. Habló sobre los siguientes pasos y que vamos a seguir integrando las haces en nuestra comunidad. Entonces, la organización de Información de Salud de es un intercambio de información donde se archivan todos los archivos médicos y usamos esto para tener acceso a los archivos médicos, pero queríamos hacer una conexión entre el almacenaje de datos para proveer el servicio de día a día. Entonces elegimos usar la herramienta de tecnología que se llama United Us y United Us va a hacer eso exactamente, nos va a unir a los proveedores médicos y las organizaciones basadas en la comunidad para aumentar la coordinación de cuidado. De este modo podemos compartir datos en todos los sectores, las comunidades, los gobiernos, Kaiser, el Hospital Dominicano se van a unir en el otoño y en este momento tenemos 40 organizaciones inscritas en United Us que incluye 60 programas. Y en el otoño y Kaiser y el Hospital Dominicano se van a unir, lo cual va a asegurar que tengamos a coordinación para que podamos cuidar a toda la familia, todo el niño. Esa es nuestra meta. Oh, lo siento, soy yo. Yo otra vez. Entonces, siguiendo adelante, ¿hacia dónde vamos? Entonces, esta imagen que están viendo aquí es el continuo, la madurez de los niveles de la red de cuidado, de la integración y nuestra meta es de llegar al nivel 5, ahí donde queremos. Ahorita estamos en las etapas iniciales y eso está bien porque sabemos hacia dónde vamos. Entonces, es importante tener estas sesiones de aprendizaje a que todos ha sido asistido para involucrar a la comunidad y vamos a usar a esta tabla para ver nuestro progreso y seguimos adelante con nuestro continuo de cuidado. Es importante saber hoy que cuando pensamos de la red de cuidado y progresar, progresar y madurar en este continuo, es tan importante que sean no solo los becados, pero también el liderazgo de las clínicas, el cuidado principal, principalmente la voz de los padres y la comunidad, que es lo que tenemos aquí hoy día y estamos tan agradecidos y emocionados de tenerlos aquí. Lo estamos haciendo. Estamos evolucionando. Estamos, tenemos esa voz igual. Pareja, porque queremos el liderazgo de la comunidad. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este trabajo tan importante. Gracias, Paula y Paola y Celine, por un resumen muy conciso de todo el trabajo que se ha estado haciendo en un periodo muy corto de tiempo y eso nos ayuda a tener una idea de dónde estamos ahorita, hacia dónde vamos. Y lo que nos gustaría hacer ahora es invitarles a todos a ustedes. ¿Dónde? ¿Qué ven ustedes? ¿Cuál es su visión de hacia dónde va esta red? Les vamos a conectar aquí al Jamboard. Lo que están viendo aquí es el Jamboard en mi pantalla. Le voy a mostrar cómo usted puede compartir sus ideas. Básicamente queremos usar como las notitas pegajosas. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es su visión para la de usted para la red de cuidado? ¿Qué debe de contener? ¿Qué debe de estar haciendo una red eficaz? Puede hacer clic en la notita aquí a la izquierda al icono al lado izquierdo en el medio y usted puede agregar su idea aquí. Haga clic en Save y ahí se agrega. Haga clic en cualquier lugar en el Jamboard. Lo puede mover de un lado para otro para que no sea cubierto por otros. Si usted quiere agregar sus ideas en inglés, o puede ir aquí a la parte superior y puede ver las diferentes pantallas. Si lo quiere agregar en español, lo puede agregar a la gráfica en español porque tenemos dos en español para que haya más lugar también. Todos. Entonces todos pueden agregar. Algunas cosas ya están empezando a aparecer. Cuando uno piensa de padres nuevos. Que tienen este bebito y no saben qué hacer con él. Me acuerdo haberme sentido así. Sí. Mi estructura, relaciones de respeto mutuo. Empatía y conexión para las familias y las salas de clase. Algunos los voy a agrandar un poquito. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque eso le dificulta a usted poder ver lo que está haciendo. Quisiera ver. Quisiera ver a la acción emergente para mejorar el clima en este sistema. La idea de que. No solo se trata de servicios directos o programas, pero también de cuidar nuestro planeta que afecta al bienestar de las personas. Hay algunas menciones específicas de programas específicos, salud mental comprensiva, servicios sin lapsos o brechas. Educar a los proveedores de servicios. Cuidado para los educadores. Revisiones eficaces. Voy a dejar esto y siga agregando cosas así como usted guste, ya sea en inglés o en español, como usted guste y vamos a traducir todos estos para que tengamos un documento combinado aquí. Pero en este momento quisiera que Nicole, por favor pongan las diapositivas otra vez, porque quiero presentar a las personas que están facilitando nuestro panel y ellos van a tomar el mando de ahí. Me da tantísimo gusto y tan agradecida de que vuelvan otra vez a Alisson, como ustedes recuerdan, ayuda a planear y facilitar las panel, los paneles en las últimas dos sesiones. Y Alisson junto con Eréndira, una de nuestros otros socios, por medio de su trabajo en facilitar estas conversaciones nos ayudaron a lograr esa profundidad. Y hoy día vamos a seguir agregando a esas sesiones anteriores. Alisson, te voy a dar la palabra a ti. Te puedes presentar y a los otros panelistas. Hola, gracias Nicole y a todos. Siento como que la conversación hasta ahorita ha sido tan bueno para preparar a nuestro panel. Es una chance para que nosotros oigamos más historias. Lo que salud Salina y Paula nos dijeron, lo que está pasando con las clínicas, las organizaciones comunitarias, su trabajo para poner al centro las experiencias de los padres en cuanto al desarrollo de nuestra red de cuidado, pruebas de detección, revisiones. Entonces, queremos entender más y seguir desarrollando nuestra red de cuidado al identificar las fortalezas y las oportunidades para crecer. Primero quiero invitar a mis cofacilitadoras increíbles que se presenten. Yo tengo un trabajo bien fácil hoy porque ellos realmente van a dirigir el panel. Diana y Viviana regresan con nosotras esta vez. Diana quiere presentarte. Sí. Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Diana Valadez y soy una madre activa en cuna carrera. Tengo dos niños, uno de siete años y uno de nueve años. Y quiero darles las gracias a todos por estar de nuevo aquí y tomarse su tiempo para estar con nosotros porque sabemos que este evento es muy importante. También quiero agradecer por permitirme ser hoy cofacilitadora que para mí es algo muy bonito. Es un placer y lo hago con mucho gusto y lo hago de corazón. Gracias. Gracias, Diana. Y Viviana. Gracias, Diana y Viviana. Hola a todos. Bienvenidos. Yo soy Viviana Rocha y yo también soy una madre líder. Vengo aquí de parte de Head Start para ayudar a cofacilitar, cofacilitar junto con Allison y Diana. Me da mucho gusto estar aquí y espero aprender mucho también. Bien, fantástico. Entonces, sin esperar, vamos a presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos Marjorie Coffey. Ella es la coordinadora de alcance comunitario en Walnut Avenue Family and Women's Center. Tenemos doctora Luvia Esparza, enfermera practicante. Deutron Kebibu, el director del programa Asociación de Centros y Recursos Familiares. Y la doctora Satchel Larson, enfermera practicante y gerente de cuidado complejo en Santa Cruz Community Health. Y todos estos panelistas están en roles de liderazgo en sus organizaciones en cuanto al inicio de los servicios de ACEs Aware que están proporcionando. Estamos muy emocionados de aprender más de ustedes y realmente agradecí mucho lo que compartió Paula en cuanto a nuestro desarrollo en ese continuo. Y queremos reconocer que este trabajo implica valentía. No lo vamos a hacer perfectamente todo el tiempo. Y tener estas conversaciones nos da el espacio de compartir lo que estamos trabajando. Y les agradezco a todos por traernos sus voces a este espacio y ayudarnos a comprender cómo podemos seguir adelante más eficazmente. Ahora le voy a dar la palabra a Diana con la primera pregunta. Sí, bueno, vamos a empezar. Y como dijo Nicole, la última sesión que estuvimos hubo mucha fuerza, mucho amor, muchas ganas de seguir adelante y querer saber más sobre todo lo que está pasando. Entonces, respecto a las preguntas, la primera que voy a hacer va a ser para lluvia. Y yo quisiera saber, ¿puede decirnos cómo la evaluación de ACEs va a funcionar en su clínica? ¿Cuál sería mi experiencia como paciente? Nosotros estamos tratando este programa. Es una nueva programa. Y cuando llegas allí y se reporta, entonces hay formas que se tiene que unir. Y en esas formas va a incluir el questionnaire sobre eso del ACEs. Yuvia, I'm sorry to just jump in for one second. I think we're hearing both the interpreter and your voice. Yeah, and it's confusing me. Are you able to select, are you able to select the Spanish language channel? El canal de español? Zoom app. ¿Puedes seleccionar el canal de español? Al principio, Marjorie, no más uso mute. Hay el canal de español y espero que se funcione. A veces algunos aparatos no lo apoyan. Estoy usando mi teléfono, así que no estoy segura si lo estoy apoyando. Lo voy a hacer en español a ver si eso funciona. Gracias. Ok. 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 Entonces, voy a empezar de nuevo. Cuando llegas y se reporta para la cita, entonces le da formas para llenar. En esas formas va a estar incluido la forma del ACEs. Y usted, si decides o no decides llenarlo, o si necesitas ayuda, entonces esperas hasta que llegas allá en la, este, con la asistente, ¿verdad? Porque a veces personas no pueden leer las formas o no entienden muy bien las preguntas. Entonces, puedes esperar para la asistente y hay personas que también esperan para la proveedora cabecera. Y también es, si, si usted decide que no lo quieres llenar, no lo tienes que llenar, no estás obligado o obligada. Es opcional, ¿verdad? Si uno quiere llenarlo, ya es dependiendo de uno y cómo se sienta y la confianza que tenga para hacerlo, ¿verdad? Sí. Es más, como usted dice, es más tener la confianza en llenar la forma. Ajá. Ok. Y también eso incluiría que viniera en varios idiomas, español e inglés, que sería como lo más común. Porque varias, recordemos que, como había dicho varias personas, no hablamos el inglés. Entonces, se les haría más difícil, aunque ellos quisieran contestarlo. Si vienen en un solo idioma y no entendemos, también sería otra cosa que fuera inglés y español. ¿Crees que venga en los dos idiomas también? Sí, porque en nuestra clínica casi la mayoría de personas hablan en español y leen en español. Ok. Muchas gracias. Quedo muy cómoda con esa respuesta y pienso que a mucha gente le va a ayudar. Gracias, Lluvia. Gracias. Gracias, Lluvia. Gracias. Gracias, Lluvia y Diana. Entonces, voy a pasar a la otra pregunta. Se la voy a hacer a Marjorie. ¿Cómo ve usted su rol en responder a las revisiones y clínicas para individuos y familias que han experimentado trauma y estrés tóxicos? ¿Qué experimentaría yo si yo fuera referida a su organización por mi clínica de salud? Sí. Después de una prueba de ACEs. Seguramente hay una conexión entre las ACEs y la violencia doméstica. Somos una agencia familiar que provee servicios para violencia doméstica. Las remisiones, todo depende de la experiencia del sobreviviente o el joven. Depende de la naturaleza de la remisión. Una de ellas es de que un defensor venga a la clínica. Cual cualquier proveedor puede llamar a la clínica durante horas de oficina. No tenemos un equipo de emergencia, desafortunadamente, pero de lunes a viernes de 9 a 5. Cualquiera de nuestros defensores puede venir a cualquier clínica organización para responder a cualquier situación en particular con tal de que la persona esté de acuerdo. Otra opción es que si el sobreviviente y el proveedor que está con ellos quieren llamar a la línea telefónica y recibir información de esa forma, también con mucho gusto podemos hablar con las personas de apoyo, así como los sobrevivientes que está disponible las 24 horas bilingüe. La última opción es simplemente dar nuestra información al sobreviviente y decir, quizá esto sea útil para usted porque no lo checa. El único criterio de elegibilidad para nuestros servicios es violencia doméstica actual o reciente. Todas las edades, géneros, orientaciones sexuales no tienen que usar su nombre legal, no tienen que proporcionar identificaciones, seguranza, nada de eso. Todos nuestros servicios son gratuitos sin tomar en cuenta el estado socioeconómico, no checamos documentos de inmigración, nada de eso. También tenemos servicios en inglés y en español. Si tienen un idioma preferido, si no es uno de esos. El edificio cumple con las leyes de la idea. Algunas personas usan aparatos para la movilidad. Y por lo general, en cuanto a cómo se nos están remitiendo la gente. Hola, mi nombre es. Soy tal y tal. Estoy con Mowden Avenue. ¿Cómo le puedo ayudar? Lo más para averiguar cuáles son sus necesidades. También todos los servicios son voluntarios. Ellos pueden colgar. Nunca volver. La única cosa es que nunca vamos a iniciar el contacto. Porque no sabemos si es seguro que lo hagamos. E identificarnos como Walnut Avenue. Aunque hacemos más de la violencia doméstica. Para eso se nos conoce. Entonces, si alguien se asocia con nosotros, eso puede llevar a la retaliación o escalación. Si está ocurriendo la violencia en su entorno. Gracias. Sí. Y me gustó mucho, como mencionó usted, todos los diferentes idiomas. Y todas las diferentes opciones que hay para accesibilidad para el servicio. Agradezco que usted mencionó detalles sobre eso. Gracias, Marjorie. Otra vez le vamos a dar a la pregunta. Nomás quería introducir una cosa más. Nos encantaría que escuchen durante esta conversación. Para un momento así de algo impactante que alguien dijo que usted puede citar. Porque le vamos a pedir que usted comparta esas ideas impactantes después. Ok. Volvemos con Diana. Gracias. Esta pregunta va a ser para Dr. Larson. Y es. ¿Puede dar un ejemplo de cómo funciona su sistema de referencias? En general. ¿Usted, su clínica y las organizaciones asociadas se sienten preparados para responder a las ACEs descubiertas a través de las pruebas de detención? Gracias, Diana. Y agradezco esa pregunta. Y lo siento por la demora. Empecé a contestar en español. Aún todavía estamos trabajando en nuestra clínica en que en un programa piloto porque las ACEs son tan amplias y queremos asegurar de que tengamos un sistema de apoyo para familias y seguir trabajando con nuestros socios comunitarios. Pero lo que hacemos actualmente es referir internamente a nuestros proveedores de salud mental. Y si eso no es lo suficiente o nosotros no podemos proporcionar el cuidado que ellos necesiten, les referimos a Beacon, a los proveedores de Beacon. Y realmente estamos buscando tener un programa más comprensivo para familias porque es muy amplio para lo que las familias necesiten en cuanto a las ACEs. También tenemos un proveedor de Healthy Steps para ayudar a manejar casos para los niños de 0 a 5 y otro gerente también para otras edades. Es muy emocionante tener esto, pero si todavía estamos en un estudio de piloto y estamos asegurando de que podamos dar servicios culturalmente sensibles con cualquier prueba de detección positiva de ACEs. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Larson. Y es muy importante que usted remarque de… Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, doctora Larson. Voy a seguir adelante con la siguiente pregunta y será primero yo ya. ¿Cómo pueden los proveedores crear un espacio donde las personas se sientan abiertas para compartir sus experiencias? Gracias, Diana. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo ya pudo oír la pregunta. Yo sé que está en el canal de español. Tiene que prender su micrófono. Sí, perdón. Por favor, repite la pregunta. Sí. ¿Cómo pueden los proveedores crear un espacio donde las personas se sienten abiertas para compartir sus experiencias? Bueno, la mejor manera que se puede hacer eso es tener una buena relación con su paciente. Y en cualquier cosa que su paciente le platica sobre cosas que está pasando con su salud, tal vez también las cosas que está pasando en su casa, su trabajo, que siempre escuchas y respetas las emociones, las preocupaciones y tratar de hacer su paciente entender de lo que cualquier cosa que le platica es muy importante. Y que siempre vas a tener toda la información confidencial y de que usted en realidad respetas y también agradezcas que ellos se sienten así con la confianza en platicar en cualquier cosa. Gracias, Lluvia. Gracias, Lluvia. Le voy a hacer la misma pregunta, Lluvia. La misma pregunta, ¿cómo pueden los proveedores crear? Voy a tratar con esta pregunta en dos partes. Voy a hablar de punto de vista personal y luego de las experiencias personalmente. Yo me recuerdo cuando hace 14 años yo contesté y mi número era de hace cero y eso me obligó a reflexionar sobre algo que no quería. Y la razón por la cual estoy compartiendo esto, la experiencia con jóvenes, hombres y yo no he hecho esas preguntas y es muy difícil pedirle a las personas que contesten esas 10 preguntas cuando nosotros mismos no lo hayamos hecho. Entonces, habiendo dicho eso, voy a hablar sobre el enfoque de puentes de la comunidad. He aprendido en mi trabajo recientemente que vemos casi dos mil personas por año y aún así, aunque tenemos entrenamiento. Yo no estoy seguro que nuestro personal haya completado la prueba de las ACEs. Le voy a invitar a nuestro personal que tomen la prueba, tomen el cuestionario anónimamente. Y digo anónimamente porque es importante que no se identifiquen. Puede que sea cero la tasación, pero uno plantea la semilla. Estas son nomás preguntas sobre lo que ha pasado en su vida. Y cuando uno esté listo, quizá tenga una o dos o tres o ninguna. Pero uno tiene que estar consciente. La conversación tiene que empezar con concientización. En nuestros centros, la gente viene con varias necesidades. Necesitan que se le tiene un papel o algo. Es nuestro trabajo a avanzar nuestro trabajo más allá de lo trans de la transacción. Y entonces, si yo le puedo decir a la persona, yo he completado la prueba. Usted se la puede llevar y podemos hablar sobre ello la segunda la próxima vez. Eso lo he usado aún con los hombres encarcelados. Porque este trabajo se trata de la vulnerabilidad. Es que tengamos la encuesta en su idioma. Nosotros tenemos que ser vulnerables. La mayoría del tiempo le pedimos a los clientes que sean vulnerables ellos, pero no lo somos nosotros. No es que yo tenga que compartir todo. A cuál pregunta contesté yo. Pero nomás decirles que yo he hecho la prueba y le invito a usted. Y la segunda parte, el 66 por ciento y aún más de las personas han pasado por por lo menos una de las haces. Y si tenemos que tener en mente que la mayoría de la gente ha sufrido por lo menos una de las haces y si es más allá de lo que podemos hacer nosotros para ayudarle, tenemos que remitirle a otra persona capacitada para el siguiente nivel de servicio para las personas que tienen múltiples haces. Todos batallamos con ciertos niveles de las haces. La concientización es importante. La vulnerabilidad y eso ayuda a crear la la seguridad mental y física y la confianza porque uno no se está escondiendo. No se trata de lo que esté mal con uno. Esto nos pasó. Nos pasó cuando teníamos 18 años. Pensar sobre el enfoque y también la perspectiva cultural, cultural, el idioma, la traducción, la comprensión, tomar el tiempo de hacer. Realmente tarda menos de cinco minutos hacer la prueba, pero hay mucha, mucha ansiedad sobre esto. También. Perdón. Quería también decir gracias por lo que dijiste, porque una de las cosas que he notado especialmente en nuestra comunidad que si la proveedora cabecera en mi caso, por ejemplo, también vengo de lo del mismo comunidad y también conozco lo. Las mismas cosas que nosotros tenemos que pasar verdad y también vivir en una cultura mexicana y adentro de una gran cultura americana. Y la cosa es de, es siempre muy importante decirle a los pacientes que a veces viviendo dos culturas es muy, es muy difícil. Hay dificultad con eso porque tratamos de vivir en una cultura americana, pero tenemos traducciones, tenemos experiencias mexicanas o latinos en otras palabras. Y a veces nomás haciendo a la paciente entender que también entiendes eso, a veces le da más confianza y más este ánimo en llenar las formas para, para ver en las, las maneras en cómo puedes ayudar a la paciente. Gracias, Lluvia, por compartir su experiencia por medio del punto de vista de proveedora y también de su punto de vista personal y de una organización comunitaria fue muy potente. Me suena que usted es un defensor para su equipo y queremos saber más de usted en el futuro, de cómo les fue para su personal también. Ahora voy a pasar la palabra a Diana. Gracias, Lluvia, y quiero decirles que estoy tan emocionada de hacer esta pregunta porque tengo ganas de saber su respuesta. Y esta pregunta es para Marjorie en Doctor Larson y es, sabemos que las personas que han experimentado un trauma pueden enfrentar barreras importantes para acceder a los servicios y participar en ellas. La pregunta es, ¿qué pasos se deben tomar para abordar esas barreras y garantizar que las personas realmente reciban la atención que necesitan para sanar? Doctora Larson, ¿quiere contestar usted primero? No, usted puede primero. Bien. Bueno. Guau, si tengo opiniones, pregúntenme. Voy a decir que por lo menos en el trabajo que yo hago, las dos categorías de barreras más grandes para este tipo de cosas tiende a ser los recursos, el colso o el miedo de los costos. Y eso incluye cosas como criterios de elegibilidad debido a muchos que nosotros en las organizaciones y clínicas somos instituciones. Así que eso implica que tenemos requisitos de elegibilidad y quien no puede tener acceso, que están más marginalizados los recursos financieros en primeras. Entonces, el segundo es más emocional y el segundo es más emocional y social, el prejuicio, falta de control de su propia vida durante el sistema, sobre todo para los sobrevivientes que han sobrevivido la violencia y con su identidad del género, como presentan su género, la orientación sexual, su identidad racial. Todos estos subgrupos son un contexto para la violencia y esto también tiene implicaciones para las barreras. Entonces, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te saliste? ¿Por qué no hiciste X cosa? Esas son las barreras más grandes que yo tiendo a ver. Creo que cambiar las normas en cuanto a la violencia, cambio sistémico quiere decir cambiar el sistema y estamos en el sistema que perpetúa la violencia que estamos tratando de parar y esto es muy difícil. Queremos asegurar de que no solo estemos haciendo el mejor trabajo que podamos como instituciones, pero como divulgamos la información en diferentes maneras para que todos tengan acceso a la misma información, porque hay pros y contras a diferentes enfoques para asegurar que las personas que han experimentado daño tienen varias opciones, el más responsivo culturalmente para ellos y más individualmente saber cómo responder cuando alguien divulga a la violencia doméstica o cualquier otro trauma. Saber cómo responder cuando alguien le informa, saber cómo responder cuando alguien le informa, tener varios momentos, varias formas de divulgar. Tiene usted, ¿cómo ha sido, ha sido, ha sido abusado o ha tenido ideas de, si fuera, por ejemplo, un póster donde pueden señalar? Eso es un poquito diferente porque esa quizás sea una forma diferente que puedan divulgar. Y ser directo, que los proveedoras sean muy directos en cuanto a divulgar quién, cuál es la confidencialidad, quién tiene acceso a esa información, cómo se va a utilizar, con quién se va a compartir, cuáles son las normas de reportar obligatorias. Con el trauma, debido a que mucho de esto se debe, se trata de anticipar de lo que va a pasar y protegerse de ese daño, ser bien claro, eso es lo que puedes esperar. Estos son tus próximos pasos. Estas son las consecuencias que puedes esperar. Esto puede quitar mucho del miedo y el sentido de pérdida de control cuando ya están experimentando la pérdida de control en el pasado o actualmente. Muy bien dicho, Marjorie, increíble su respuesta. Estoy todo totalmente de acuerdo lo que dijo usted y lo que dijo Dutron. Piensa con uno mismo como proveedor. Comprender cómo impacta. Está dispuesto usted tener esa conversación, dar ese espacio a un paciente. Y es por eso que yo también estoy lista para una revolución. Soy un anarquista porque nuestro sistema no lo apoya. Se supone que tengo que hacer un examen físico en 10 minutos y todos estos temas que se relacionan con la injusticia y la dinámica familiar, sí es verdad. Hay algunos de nosotros proveedores que damos este otro espacio y, por ejemplo, un joven empieza a llorar, un adolescente, y digo, ¡Oh! Tengo cinco pacientes que me están esperando y necesito el espacio. Y eso es terrible porque tengo gente esperando 30, 40, 50 minutos. El sistema está quebrado. Pero ahí tenemos que seguir haciendo cambios. Asegurar desde la perspectiva de la clínica que los proveedores estén conscientes de sus propias haces. Entonces, con lo que dijo Dutron, tome la prueba usted mismo. A veces parece una prueba en el cuestionario y en el cuestionario usted mismo. Y es por eso que es tan difícil. Las gentes ponen cero, su calificación es cero, pero de hecho tienen enormes experiencias de haces. Y seguimos preguntando y preguntando y eventualmente ganar su confianza. En algún lugar va a salir. Y piense sobre los adolescentes. Algunos están en el cuarto con sus padres y no es un espacio seguro para ellos. No tienen un lugar confidencial. Entonces, es un gran desafío asegurar de que los adolescentes se sientan seguros. Con tener el padre afuera o no en la línea, en el teléfono. Eso es muy correcto. Y también quebrantar nuestras barreras que nos dividen entre nosotros y traer más recursos. Todos estamos aquí para nuestros estudiantes, pacientes, familias, como comunidad. Queremos tener una gran vecindad. Entonces, estas conversaciones como esta, líderes, padres líderes. Es maravilloso oír todo esto porque es un gran trabajo quebrantar las barreras. Hemos tratado por décadas hacerlo y yo estoy lista para esa revolución, pero tenemos que seguir trabajando juntos en equipo y poner un nombre a la cara. Dice, cómo se ha apropiado culturalmente para la persona y ponerse en el papel de ellos y comprender en cuanto al desarrollo, el nivel socioemocional. No se trata solo de la alfabetización, sino a la confianza en el sistema que no ha funcionado por tanto tiempo. Y qué tipo de prejuicios tiene el proveedor que está enfrente de la persona. Yo sé que yo soy una inmigrante de primera generación, pero soy blanca. Así que es una perspectiva muy diferente para mí. Sí, hemos tenido miembros indocumentados en nuestras familias, pero no se fijan en nosotros cuando cruzamos la frontera. Entonces, fue horrible hace algunos años cuando las cosas, la gente estaba atemorizada. Y queremos exponer esto y darles a lugares seguros para donde puedan conseguir ellos los servicios. Entonces, tratarlos igual como la gente que tienen sus papeles y tienen aseguranza. Yo quiero nombrar a un nivel práctico para algunas personas que han experimentado diferentes formas de traba. El cuestionario de ISIS puede ser la primera vez que estas preguntas se les hayan hecho de una forma formalizada. Y esto fue muy difícil. Nosotros hacíamos la prueba de ISIS con nuestros defensores y dejamos de hacerlo porque el impacto emocional con nuestros proveedores cuando se ponían a pensar de las experiencias cronológicas de sus vidas era mucho, mucho. Aún haciendo esas preguntas, quiero señalar que la encuesta en sí puede ser, esté listo de preparar, esté preparado para responder a eso. Qué bueno que mencionó eso, Marjorie. Por eso estamos todavía en el piloto, porque queremos enseñarles cómo apoyar a ese paciente. Tenemos que hacerlo y no lo podemos ignorar. Pero sí, necesitamos proveedores, personal, todos, a saber qué es lo que le puede provocar al paciente, pero también a uno mismo. Si es una persona más grande, los años de años de trauma. Absolutamente estoy de acuerdo, dice Dutron. Muchas gracias por sus respuestas. Las agradezco. Son respuestas exactas y gracias por tomar el punto de decir que primero tiene uno que autoanalizarse. Primero tiene que ser uno, no como voy a ver lo que dice el paciente. Ejemplo, yo como doctor quiero saber qué es lo que la otra persona tiene. No, es buena idea decir primero yo para saber y estar lista para ver qué es lo que dice el paciente. Gracias por tomar también lo de la inmigración, es algo bien importante, porque sí, como dice, mucha gente emigramos de nuestros países con un solo sueño de superarnos. Y como yo dije la vez pasada, todos somos iguales, todos venimos por un sueño. Eso es algo muy personal y como dice ella, no sabemos lo que batallan para llegar a estos países. Yo cuando llegué a este país y me vine para acá, en el transcurso venía con mi hermana y tuvimos un accidente. Y me duele mucho decirlo porque quizá gracias a ella estoy aquí y estoy en el lugar que estoy y estoy haciendo por mi familia y por mi comunidad. Y es bueno retomar esto y es bueno retomar esto y me duele mucho decirlo y quizá nadie lo sabía. Pero la comunidad inmigrante tenemos corazón y no porque unas personas vengan a hacer cosas malas o vengan a robar. Nosotros no somos así. Hay gente que tenemos sueños, hay gente que formamos familias y que nuestros sueños es ver realizados a nuestros hijos. Y que a mí me encantaría que mi hermana haya podido llegar conmigo a este país. y que ella haya realizado sus sueños. Ella tenía 22 años cuando nos venimos y ella falleció en ese accidente. Pero quizá yo estoy aquí por ella y voy a luchar por mi familia y por mi comunidad y por lo que esté en mis manos. Gracias y disculpen. Diana, Diana, lo más personalmente quiero agradecerle su valentía en compartir esta historia. Yo tuve la chance de hablar con usted hace muchos años y saber eso sobre usted. Y cuando usted me dijo que quizá es parte de lo que sea posible de que esté usted aquí y la líder que usted es y la madre que es. Y realmente esa es toda la conversación. Cuando podemos crear un espacio para crear estas relaciones y compartir estas experiencias vulnerables, nos vemos en la forma más potente. una fuerza infinita y esperanza. y no más quiero agradecerte. Gracias, algo terrible. Algo terrible. Pero que sí. Y podamos hacer muchas cosas juntos. Conexión a nuestro siguiente tema. Viviana, ¿Quiere hacer la siguiente pregunta? Sí. Y voy a quería comentar una cosa que de lo que dijo la doctora Larson también. Usted mencionó crear un lugar seguro en el cuarto con el proveedor. Quizá los jóvenes puedan tener. Estoy temblando un poquito que lo he dicho, pero si yo hubiera tenido ese lugar seguro durante ese tiempo, entonces a lo mejor pude haber dicho algo durante ese tiempo lo siento como lo siento. Eso realmente me impactó lo que dijo Marjorie también la gente completando el cuestionario de haces yo ni he podido terminar las preguntas estoy aquí para escuchar y ser vulnerable y agradecer Le agradezco a Diana abrir ese espacio y Dutron también. Voy a calmarme y voy a hablar a hacer la siguiente pregunta. Voy a empezar con lluvia como se van a entrenar, preparar y apoyar a los proveedores para ser conscientes culturalmente y respetar las experiencias únicas de las gentes de color en particular. Podemos asegurar que el antiracismo esté al centro del proceso de hacer las pruebas y la intervención con conciencia de toda su experiencia. So hay varias maneras en cómo estamos tratando de hacer eso. Una de las, así como dije, hay varias maneras en cómo estamos tratando de hacer esto. Uno es de que tenemos un grupo que está especializado solamente en los temas de cualidad, diversidad e inclusión de personas. Parte de parte de la responsabilidad de ese grupo es para asegurar que los pacientes y también la gente que trabaja para salud tienen la oportunidad de hablar de sus experiencias. Podemos hablar de tal vez cosas que han pasado allí en ese ambiente. Nomás quedo viendo a Viviana. Este, para asegurar de que las personas que trabajan para salud y los pacientes de salud, no, bueno, no queremos que tengan esa experiencia, ¿verdad? De racismo. La otra cosa es de que nuestra organización trata de tener entrenamientos cada mes de grupos de los proveedores, de grupos de los proveedores cabeceros y también de la gente de que trabaja allí en salud. Y hablamos de diferentes temas. Racismo es uno de esos. También la vida, la calidad de la vida de las personas de nuestra comunidad y cómo podemos estar, bueno, asistir y ayudar a nuestra comunidad. También tenemos grupos que vienen a hacer pláticas. Por ejemplo, acabamos de tener un grupo de triangle speakers hablar de sus experiencias en estar parte de LGBTQ. Y también lo que me gustó es que tenían personas de color y gente de nuestra comunidad. Y hablaron de las diferencias, experiencias negativas, algunos positivos. Y no más yendo a una cita médico. La cosa es de que es importante de que cuando nuestros pacientes nos platican de cosas que pasan, especialmente racistas o, por ejemplo, tal vez alguien no más llamó y quería hacer una cita y tal vez la persona que contestó el teléfono no le habló bien, no le habló con respeto. Para nosotros es importante que nuestros pacientes nos avisan para que podamos asegurar que el tratamiento, ¿verdad? También para ayudar a la persona a ser más sensitivo, sensitiva a diferentes personas de diferentes estilos de vida. La otra cosa es de que nosotros sabemos que siempre tenemos que andar tratando y trabajando diario. Siempre tenemos que entender que tenemos que aprender, tenemos que asegurar, tenemos que tener esa plática. La plática que a veces es duro, hablando del racismo. Y también recordando de que lo que la paciente le practica a uno, la experiencia que tienen, es importante asegurar de que su experiencia es muy importante. Y aunque tal vez la proveedor o proveedora no tuvo la misma experiencia, no importa. Porque ese momento es el momento del paciente, el momento de que nosotros podemos asegurar y también enseñar de que nos importa y de que queremos seguir mejorando y sirviendo la comunidad en una manera que es para la comunidad, no la manera para la salud, en otras palabras. Y también le quería decir gracias a Diana y Viviana, porque lo que platicaron es algo que siempre oigo cada día de mis pacientes. Y yo digo, en el caso de Viviana, gracias por que dijiste, porque siempre cuando tengo a los adolescentes en la cita, siempre les pido a los papás que salgan del cuarto. Y a veces, you know, se enojan, se enojan conmigo porque los saco. Pero yo sé que es importante que tienen un espacio a donde que puedan hablar, especialmente si hay cosas que no quieren que sus papás sepan o también no quieren preocupar a sus papás. Gracias, Lluvia, por todo lo que usted dijo. Muy buena información y gracias por el último comentario. Se lo agradezco. Dutron, le voy a hacer la misma pregunta a usted. ¿Quiere que lo lea? No, está bien. Primeras, quiero agradecerle. Usted se puso en un lugar muy valiente. De una persona de que yo siempre hablo antes de pensar. Qué bueno que usted me recordó eso y Diana también. Todos somos inmigrantes. No se olvide. Todos somos inmigrantes a este país. Así que a lo mejor la gente no se acuerda de eso. Yo soy un inmigrante, a menos de que sea usted un indígena nativo a este país. Todos somos inmigrantes. Eso es lo que me hace acordar a mí con decir eso. ¿Cómo podemos traer gente a este trabajo que es seguro? Y Marjorie hizo un muy buen punto y la doctora Larson también. Nosotros no queremos volver a traumatizar a la gente. Tenemos que encontrar un equilibrio para invitarles a compartir. Pero yo creo que si la gente sabe cómo protegerse a sí mismo, se han protegido antes de nosotros y se van a seguir protegiendo. Si uno le da la oportunidad, ellos van a juzgar cuando estén listos para compartir. Si nunca se le da la oportunidad, el por qué nunca se pregunta. Entonces yo pongo ese desafío del por qué y que la persona pueda participar cuando esté listo. Quizá hayan oído en algún momento, en algún programa de liderazgo, estas analogías de un espejo, una ventana y una puerta. Un espejo no más reflexiona lo que uno ve. Cuando uno está listo, ese espejo se vuelve una ventana que le muestra lo que es posible, pero uno puede salir por la ventana. Señor Larson, los jóvenes me dicen, yo puedo salir por la ventana, pero eso no es el punto, ¿verdad? Entonces cuando uno esté listo, la ventana se convierte en una puerta. Con nuestro personal, un ejemplo. Para mí, mi personal es nuestra primera prioridad. Si yo apoyo mi personal y yo creo un espacio seguro para ellos, ellos van a hacer lo mismo para los clientes. Entonces, culturalmente, la cultura de su organización también va a depender de cómo ellos, qué tan empáticos son ellos y cómo ellos, el personal, se sienta seguro. Hay que hacer entrenamiento en cada una de las reuniones de personal. ¿Qué podemos hacer para darle un lugar seguro para que la gente pueda reconocer? Esto es difícil. Dice, porque si yo le hago, si yo le hago una pregunta, ¿cómo se atreve usted a preguntarme si he sido abusado sexualmente? El entrenamiento tiene que estar ahí, el lugar seguro tiene que estar ahí. Y a veces es un lugar de compañero a compañero. Que todos podamos tener un espacio para decir, esto es bien difícil. Y tenemos que tener los recursos. Y le agradezco a la doctora Narsen que dijo que todos nos tenemos que sentir seguros. Todos tenemos que ser revolucionarios. La revolución ya está aquí. Y mi amiga, Amma, fue la primera que me presentó a las ases. Yo no hubiera sido un defensor de las ases si no hubiera sido por ella. Y apasionadamente, vi la pasión en ella. Tenemos que impersonar eso, encarnar eso. Y con eso, todos los ismos, el sexismo, el edadismo, el racismo, también tienen que verse. Me encanta el par de ases. Ahora nos fijamos en cómo nuestro ambiente arraigado en el racismo, el género, el sexismo, todos estos nos están impactando. No tiene uno que experimentar solos las 10 preguntas. Hay otras maneras en que nos impacta diariamente en nuestro entorno. Va a ser incómodo para las personas de color, así como las personas blancas. Yo estoy listos para entrar a ese espacio, para tener esa conversación. Dice, hable conmigo, no solo cuando ocurre un accidente, pero qué significa ser un hombre afroamericano. Esa es mi experiencia vivida. Entonces, si nosotros creamos esa relación, creo que podemos ayudar a sanarnos nosotros mismos, sanar a otras personas y proveer la plataforma para que la gente mejore. No estamos en este campo debido al dolor, al dinero, ¿verdad? Es para nosotros una pasión. Para mí es una pasión. Yo les invito que se pregunten, ¿cómo te puedes sanar a ti mismo para crear el espacio para que otros se sanen? Si uno mantiene esto en mente, usted va a saber cómo resolverlo. Cómo entrenar su personal a hacer este trabajo y escuchar. Escuchar las respuestas que estamos recibiendo. Sí, es la manera en que hacemos las preguntas, que es lo importante. Hable con sus colegas. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? En Walnut, en Monarca o en Encompass, donde sea el lugar. ¿Qué está funcionando? De modo que no tengamos que reinventar la rueda y hacer lo mismo vez tras vez. Como están viendo en nuestra presentación hoy día, todos somos vulnerables. No lo estamos haciendo perfecto, pero el compromiso es que lo queremos hacer correctamente y por impacto a todos. Y gracias por la valentía de Diana y Viviana. Ustedes son modelos. Así que muchas gracias. Gracias, Lluvia. Y gracias, Dutron, por todo lo que dijo usted. Estoy pensando sobre todo esto y que agradezco que todos sean vulnerables en este espacio. Le voy a dar la palabra otra vez a Diana. Gracias, Viviana. Y de nuevo, perdón, pero me ganó mi sentimiento y así soy yo. Ok. La siguiente pregunta sería para Lluvia. Y es, ¿cómo servirán las evaluaciones de ACEs para fortalecer conexiones significativas entre pacientes y proveedores? Ok, so me dijeron que mi respuesta tiene que ser exacta. Las evaluaciones nos van a ayudar a saber qué son las necesidades de nuestra paciente y así podemos ayudarles. Por ejemplo, si necesitan ir con una consejera, consejero, o tal vez necesitan ayuda con renta, o tal vez la persona está teniendo problemas con el landlord a donde viven, o tal vez necesitan comida. La otra cosa es para ayudar también a la proveedora a saber de dónde viene la paciente y tal vez eso le va a ayudar al proveedora a ser más sensible, más sensitivo. Y en vez cuando la persona no toma su medicina para diabetes, no es porque la persona no quiere o no entiende, es porque tal vez no tiene el dinero para pagar por la medicina. Y en ese caso podemos ayudar, dale medicina a descuento o hay también programas que paga por la medicina. Pero no vamos a saber si no tenemos esa evaluación o esa relación con nuestra paciente. Y también espero que esto va a ayudar a mis colegas a saber de que cuando la persona está sentada allí enfrente de ellos, de que hay mucho más historia de lo que no les platican. Y especialmente en nuestra comunidad, tienen que saber que hay personas que han pasado lo que usted ha pasado, Diana, o sus papás han pasado, un familiar, un mejor amiga. Y a ver cómo en cualquier manera podemos ayudar con consejera, tal vez le podemos también mandar a la, tenemos un este relación con el, el Watsonville legal, el centro de legal Watsonville. Tal vez le puede ser, o perdón, tal vez le puede ayudar con unas preguntas sobre su migración o sobre su residencia o si pueden calificar por medical. Entonces, esa fue la razón que yo vine a salud porque vi de que ellos no nomás ven al paciente, pero tratan de ver la comunidad y a ver en qué manera podemos ayudar. O sea, no nomás en citas de medicina, pero la persona entera, en otras palabras. Muchas gracias, Lluvia, y gracias por decir eso porque a veces uno mismo no sabe ni con quién recurrir. Y como dice, a veces son cosas tan privadas y tan, tan de uno que por muchas razones, quizá a veces por pena o a veces por el que dirán, muchas veces no nos abrimos a decir lo que realmente traemos dentro. Pero gracias, es bonito y es bueno saber que no nada más están ahí como para decir, me duele esto, me duele lo otro, sino que ustedes están ahí para que ustedes sepan lo que nosotros traemos en nuestro corazón y lo que a nosotros nos duele. Y que hay ayudas, no nada más se queda en, te tomas una style de hasta ahí, sino que hay ayudas más adentro. Bueno, le agradezco, Lluvia, y gracias por hacerme saber esta. Yo voy a seguir adelante con nuestra segunda última pregunta, perdón, esto es para la doctora Larson. como su organización trabaja su organización para aplicar las experiencias positivas de la niñas y la comunidad positivas para proteger del estrés tóxico siempre estamos trabajando lo mejor que podemos para seguir mejorando escuchar nuestros pacientes y la comunidad seguimos atrás estamos haciendo más entrenamiento del personal sobre el cuidado informado del trauma hacemos a distribución de comida en nuestro centro también trabajamos con una carrera para un equipo de dentro del distrito de livebook para los estudiantes de alto riesgo tenemos administración de casos también y poner los servicios que se necesitan en las escuelas a uno necesita mucho capital porque mi trabajo técnicamente soy la manejadora la gerente de cuidado complejo si trata de explicárselo no lo entienden porque trata lo mi trabajo es tratar de hacer llegar los recursos que ellos necesitan y todavía no entienden lo que es mi trabajo y yo tengo toda esta capacitación cultural y aún yo todavía tengo dificultad en comprender lo que necesitan las personas es muy interesante en este rol también tenemos el programa de calcí steps para la salud mental y estamos construyendo un nuevo centro de salud que va a incluir las entidades expandidos de salud mental y vivienda para familias queremos aumentar los servicios en las escuelas estamos hablando con la oficina del condado de educación del condado y nos llegan más dólares federales para expandir los servicios en las escuelas y estamos aumentando la concientización que sobre las haces y el estrés tóxico no tanto para nosotros como predores como para las escuelas y provee tenemos proveedores que quieren proveer sesiones en lugar de simplemente recetar el tylenol dice clases de baile cosas que ayudan a disminuir el estrés yo estoy con ustedes estoy de acuerdo que la revolución ya ha empezado tuve el privilegio de asistir a y ese hacer gratis hace 10 años y cuando yo me enteré de haces donde es todo esto en toda mi vida ahora entiendo que entiendo las haces entiendo por todo lo que han pasado mis pacientes tenemos que tratar a las familias donde están y yo pensé que iba a ser bien fácil no más se abrían las clínicas en las escuelas y todo se iba a arreglar y ahora 20 años después todavía seguimos trabajando en esto no más yo quiero que pase hoy y agradezco a todos estar juntos en esta en este viaje a identificar los determinantes sociales de la salud y todas las a es una revolución pero es muy lenta entonces voy a seguir y yo me doy cuenta que no lo puse aquí en mi hoja de notas pero y nuestra agencia contrata a los proveedores que tienen esa pasión que quieren hacer estos cambios y yo sé que he estado mi privilegio para apoyar las bolsas y a mí yo he tenido resistencia y a mí me he metido en problemas algunas veces pero estoy dispuesta a hacerlo así que no me imagino cómo sería para un niño un adolescente tratando de empujar el sistema o alguien que no hable el idioma o tenga barreras culturales si eso es una nota no más a incidental pero me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí hoy día y continuamos este trabajo algunos días uno se da cuenta con cada persona que se une a esta a este movimiento es alguien más que va a poder ayudar y quería y bueno siento interrumpir a viviana también quería decir que es importante que las organizaciones contraten proveedores y personal que hablen más de un idioma y que es importante que cuando estén haciendo la entrevista a que muchas de las personas que ellos van a servir y que o pregunta a decirles van a estar usted siendo van a servir las necesidades de la comunidad y si quieren ser ellos parte de la solución no parte del problema gracias doctora larson march y le voy a dar un momentito algo muy breve que usted quisiera añadir a lo que dijo la doctora larson dice hay un programa de ayuda mutua en santa cruz sí que lo siento ya tengo hambre algunas de las cosas que tenemos porque nunca se puede empezar demasiado temprano cuando se habla de hay intervención y prevención y nunca es demasiado temprano todos los servicios tenemos servicios para todas las edades el único que cuesta es el a la cuota para el servicio de cuidado infantil o de educación infantil temprana entonces estamos tratando con eso también tenemos clases de crianza con el currículum de disciplina positiva y satisface los requerimientos de la corte tenemos eso tenemos mentores adolescentes tenemos cuidado de niño gratuito para los sobrevivientes no tienen que pagarlo en su bolsillo también estamos encontrando barreras de traer la educación a las escuelas no se aprende sobre el consentimiento y esas complejidades ya sea familia amigo o alguien un novio tratar de encontrar maneras de llegar a los lugares donde los niños ya están también estamos trabajando medio me dieron permiso de compartirlo estamos desarrollando un programa de a transformativo de justicia transformativa que se basa en los mismos procesos que se basan de las comunidades negras e indígenas marginalizadas ellos no han podido confiar en el sistema de policía estamos creando este centro con la si las personas no pueden o no quieren salir del hogar que quieren ayuda de tener algunas herramientas para que su pareja cambie eso quiere decir que hay que encontrar maneras de ayudar a las personas a elegir otras cosas sobre todas las personas que causan daño como podemos traer a servir a toda la familia que es completamente voluntario pueden terminar en cualquier momento por cualquier razón a uno no tiene que ser referido por favor que es la la forma normal por la aprobación a metas auto identificadas para mantener las familias juntas con apoyo de la comunidad y para cada persona y que eso esté conectado a su red en particular o personal nomás quería compartir eso porque estaba muy emocionada porque eso es algo que estamos trabajando muy duro en eso y yo no he encontrado un modelo semejante en el contacto de organizaciones sin fines de lucro porque creo que va a tratar con algunas de las barreras culturales como en la encarcelación o involucrar a toda la familia gracias a marcha y por toda esa información este es el momento para ya cerrar quiero darles a todos un gran aplauso desde una plaza o pongan las reacciones los botoncitos de reacción algo que yo quería cerrar el espacio con decir esto como yo pienso la manera que yo pienso a lo que le hace sentir a uno incómodo es su oportunidad más grande para crecer me sentí muy incómoda y vulnerable pero me dio mucho gusto hacerlo guau viviana qué buena cita gracias por compartir eso estaba sentada aquí sintiendo lo mismo en cuanto a esta conversación realmente ilustró lo que lo que es importante en este trabajo usted nos llevó ahí al principio esto es un trabajo muy personal un espacio vulnerable y yo creo que mi visión para nuestra red de cuidado es de que hagamos esa tengamos esa buena de vulnerabilidad con amor como proveedores que están experimentando el trauma secundario y y valoro a mucho la integridad del amor que todos se mostraron a todos quiero que darles a todos un gran abrazo porque esto realmente significó mucho y vamos a tener chance a que todos compartan su reflexión otra vez quiero agradecerles a diana y viana fabulosas como facilitadoras y dutron marcher y lluvia la doctora larson todos ustedes muchas gracias por compartir sus ideas y ahora le voy a dar la palabra y ahora le voy a dar la palabra a justin quien nos va a dirigir en la reflexión hola a todos yo me llamo justin medrano soy un ayudante de la salud mental de health improvement partnership sí y también quiero agradecer a todos los panelistas los oradores alisón viviana doctor diana de chan lluvia todos ustedes marcher y diana por participar en esta conversación valiente como mencionó alisón anteriormente ahora quiero que todos ustedes se escucharon a los panelistas es que compartir en una frase o una palabra que le dejó una impresión aún le hizo un impacto y que por favor lo comparta en el chat que ponga en el chat a algo que le impactó sea una frase que tenemos una un chat de jolly del comentario sobre el comentario de dutron la conversación tiene que empezar con la concientización y eso fue un punto de conexión gracias jolly por compartir eso andro está comentando sobre la valentía de diana gracias otra vez por eso fue una historia muy emocional y todos todos nuestros corazones están con contigo muchos comentarios sobre qué tan abierta fue esta conversación de los panelistas y agradecemos eso también Mucho muchos comentarios nos están llegando lo agradecemos Si golen la revolución ha empezado Eso es un tema muy importante de tener en mente las conversaciones están ahí ahora es el trabajo que tiene que empezar o seguir Otra vez Jennifer está diciendo permitir a la gente que contesten el cuestionario de haces solo cuando estén listos de hacerlo Tienen que sentirse cómodos y dispuestos a contestar las preguntas y eso tiene que ser a nivel individual Yo le dice conexión con el corazón abierto va a permitir la transformación eso es un gran comentario también Ramona dice Diana enfatizó los sueños y el compromiso de la comunidad inmigrante y como su propia historia le ha impactado Otra vez gracias por esas experiencias compartidas hoy día Agradecemos todos sus comentarios los de todos Por escuchar y a los panelistas y los oradores hoy día los agradecemos a todos Gracias Justin por dirigir esa reflexión cada sesión y cada con cada conversación el panel sigue mejorando más y más y más más y más rica Y creo que todos ustedes como Nick Pallison fijaron el tono modelaron lo que implica crear esta red de cuidado que realmente es una aldea Que sea equitativa que sea compasiva que sirve su propósito de apoyar y fortalecer y ayudar a nuestra comunidad a sanar Entonces un agradecimiento muy profundo a todos ustedes por compartir por ser vulnerable en la cámara mientras que se está grabando No les puedo decir lo suficiente qué valor tiene y qué impacto ha tenido en todos nosotros Espero que todos vean y sientan eso los comentarios que se están compartiendo en el chat Quisiera invitar ahora a la doctora Noel, la oficial de salud pública que comparta algunas palabras sobre el compromiso a seguir el trabajo Y estas pláticas y todas estas ideas y perspectivas que han surgido Doctora Noel, quisiera invitarle a usted que venga a la pantalla panelistas Y hasta ahora les voy a quitar la luz de la pantalla para hacer lugar para la doctora ¿Me pueden oír? Sí, 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 sí estar aquí con todos ustedes hoy día, sobre todo en este lugar de valentía y vulnerabilidad y tengo el privilegio de haber estar en esta sesión y algunas de las anteriores también. Yo sé que probablemente oyeron mucho de mí sobre COVID-19 durante este último año, pero lo que a lo mejor no sepan es que este trabajo, el trabajo sobre ACES y el desarrollo infantil es mi verdadera pasión. Yo fui una doctora obstétrica por más de 30 años. Antes de volverme la oficial de salud, he traído a luz más de 10.000 bebés. He hecho investigación y también trabajo de defensa, incluyendo para ACES y la concientización del estrés tóxico. Yo creo en este trabajo con todo mi trabajo y estoy tan agradecida de ser parte de esta red. Aunque se está terminando esta serie de aprendizajes y la veja también. Estas reuniones han sido un punto en un largo arco del trabajo de nuestra comunidad en prevenir, tratar y sanar las experiencias adversas de la comunidad, promover las experiencias positivas y crear resiliencia. Y lo bueno es que creo que ya vemos una revolución que nuestra comunidad no está sola en este trabajo clínico. Veo un compromiso a este trabajo en nuestros líderes. El gobernador mismo, que es padre de cuatro niños. Él está muy comprometido a la salud maternal infantil. Él nombró la doctora Nadine Burke Harris, la cirujana general. Su trabajo se enfoca completamente en las ACES. Ella emitió una un documento de 400 páginas. Cómo tratar eficazmente con las ACES y el estrés tónico como una causa arraigada al las a los problemas más arraigados en nuestra sociedad hoy día. El COVID me ha enseñado mucho. Muchos de ustedes quizá me han oído decir que cuando nosotros veamos es consideramos esta pandemia en el futuro. Todos vamos a recordar que las las víctimas principales han sido los niños. Pero para toda una generación de niños que perdieron un año y medio de desarrollo infantil normal, apoyos a sociales, educación, esto les va a tardar toda una vida para sanar y recuperar. Y todos nosotros vamos a tener que participar. La salud pública en particular. La unidad de salud de familias está comprometida a mover este trabajo adelante y apoyar a las familias. ¿Qué más hemos aprendido del COVID? No es una coincidencia que las comunidades de color han sido más impactadas en cuanto a muertes y hospitalizaciones. Ha demostrado grandes inequidades desde que han existido desde el principio, pero se han expuesto últimamente. No cabe duda. El racismo es una crisis de salud pública. El racismo afecta donde vive la persona, donde van a la escuela y cuidado de calidad de cuidado que reciben, su seguridad personal, acceso a la comida y más. El racismo le daña a la gente, le mata a la gente. Y el trabajo que estamos haciendo aquí juntos. Trata como una que el racismo es una causa fundamental. Y yo estoy haciendo un trabajo para comprometerme a ser antirracista. Yo sé que ustedes lo son también. Sabemos que hay mucho más trabajo que queda por hacerse para crear el tipo de red que estamos imaginando. Esperamos que estas series de aprendizajes nos han ayudado a lograr esto. Durante los próximos meses vamos a seguir trabajando con primeros cinco. El departamento de servicios humanos padres líderes clínicas organizaciones de la comunidad y otros socios para más claramente definir la red de cuidado, sobre todo la estructura de liderazgo y la responsabilidad. Mientras que todavía no tenemos planes específicos para anunciar hoy les animamos que sigan involucrados. Gracias otra vez por incluirme otra vez hoy día y ahora la chip nos va a dirigir una pequeña discusión de qué debemos de hacer de ahora en adelante. Gracias doctora. No. Por su sabiduría y sus comentarios, así como los otros panelistas. Me, yo me llamo Najib Camille, soy una analista con Family Children Services dentro del servicio de familias. Esta serie de aprendizaje ha sido extremadamente valioso. Nos ha ayudado muchísimo compartir conocimiento y profundizar nuestro compromiso a usar un enfoque antirracismo para prevenir, enfocar y tratar con las razas y crear la resiliencia comunitaria. Y eso va a ser clave. ¿Cómo podemos crear la resiliencia comunitaria? De modo que no tengamos que tener conversaciones sobre las aces quizá en el futuro. No necesitemos ya las pruebas de detección para aces porque ya habramos creado una comunidad resiliente. Entonces, la pregunta es qué vamos a hacer con todos estos conocimientos que derivamos de estas sesiones. Como la doctora Angela Davis dijo, en una sociedad racista no es lo suficiente ser no racista o no racista. Tenemos que ser antirracista. Y cuando decimos antirracista, eso realmente se refiere a ser proactivo en desmantelar las políticas y las prácticas que perpetúan el racismo. Nosotros mismos a nivel individual y fijando en un nivel organizativo. Como las cosas que nosotros hacemos está perpetuando el racismo. Es muy orientado hacia la acción o este paso cuando decimos que queremos ser antirracista. No es un estado pasivo. Entonces, queremos saber de ustedes. Quiero hacer algunas preguntas y queremos que respondan en el chat, pero también puede abrir su micrófono si gusta y tomar a 30 segundos a un minutos. A lo que yo quiero hacer. Cuáles son sus esperanzas sobre cómo el la red de cuidado va a mover va a seguir adelante. ¿Me pueden oír? Sí, sí. Mi esperanza es que, como usted dijo, que no íbamos a necesitar los cuestionarios de ACES. Pero mi verdadera esperanza es que creamos una comunidad que, que sirve no solo a cierta población, pero toda la comunidad en su totalidad. Y que la gente no sea marginalizada. Dejala a un lado. Esa es mi esperanza. Quizá sea demasiado idealista. Pero yo creo que vamos a llegar a eso. Porque tenemos esto. Si no hubiéramos tenido esto hoy. Si no hubiéramos tenido este eco. Entonces, a lo mejor no hubiéramos contactado a tantas gentes como hemos hecho y ver la gran necesidad y no solo proveedores, pero organizaciones basadas en la comunidad conectándose para que podamos hacer un mejor trabajo en cuidar a nuestra comunidad. Entonces, gracias. Gracias por sus ideas. Gracias. Gracias. Es importante tener esa visión hacia dónde queremos ir, aunque a veces pareciera que no fuera posible. Pero sabemos que cuando tenemos una visión. Ah, de hecho lo podemos lograr. Dutron, que a usted levantó la mano. Gracias. Y yo creo que asegurar de que uno tenga la energía. Y eso debe de estar en cualquier. Ah, necesitamos que los revolucionarios estén ahí. Eso es muy importante porque normalmente cuando formamos estas organizaciones para las personas. menos servidas. La manera en que. Para eliminar las haces. Y me encanta ese punto de eliminarlo. Hay que empezar con uno a la vez. ¿Cómo podemos trabajar con Marjorie para prevenir la violencia doméstica? ¿Cómo podemos trabajar con Child Welfare para reducir el abuso infantil? Ya hay sistemas en su lugar con que podemos trabajar. Y también trabajar con el público en general. Tuvimos 93 personas. Eso es solo una porción pequeña de nuestra comunidad. Tenemos que multiplicarlo por 10 y 10 y 10 y 10. Tener conversación en las escuelas. En las. En los comedores. En cada institución. De modo. Para mí. La esperanza sería que en un año. Tengamos conversaciones más grandes en la comunidad sobre las haces. A mí me encantaría ver eso. Y yo quiero ser un socio. El causar que eso pase con la doctora Larsen y todos los que han hablado hoy. Porque yo siento ese. Esa pasión. Estamos listos. Nomás díganos lo que tenemos que hacer. Gracias. Dutron. Dutron. Muchísimas gracias. Estoy muy humillada por su trabajo. Sí. Eh. Hoy tengo un día de 12 horas de trabajo. Pero yo no podía. ¿Cuál? ¿Cuál de las preguntas? Debo de contestarlo como representante de Santa Cruz Community Health o como persona. Lo voy a contestar como un individuo. Porque. De hecho. Porque yo. En nuestra organización no hemos tenido muchas estas conversaciones. Para mí misma. Seguir proveyendo ese espacio abierto donde los pacientes pueden sentir que ellos pueden confiar. Con el proveedor. Y abrirse a ellos. Porque hay tantas personas marginalizadas. Con quien yo trabajo. Muchas mamás tienen mucho estigma por haber usado drogas. Dice. Dice. Porque. Yo he trabajado con muchas madres que han estado sustancias durante su embarazo. Ellos necesitan un lugar. Un lugar donde simplemente pueden entrar. No hacer una cita. Ese sistema. Nuestro sistema. Eso no funciona para ellos. Y. Y voy a seguir. Tratando de. Quebrantar este ciclo. Yo siempre soy la que me quejo. De nuestros formatos. Y que no tenemos suficiente tiempo para los pacientes. Aún. Aún luché para nuestro personal. Con el. Con el COVID. Que tuvieron el equipo personal. Me da gusto que yo pueda ser la persona. Lo que se está fijando en una organización. Porque no estamos entrenando bien a nuestro personal. Quiero seguir oyendo las voces en la comunidad. Porque estoy dentro del sistema y también fuera. Por dentro por supuesto lo conozco. Pero. Quiero oír las voces. Porque no lo escribí de antemano. Estoy vivagando de un lado para otro. Pero. Pero estoy. Agradecido. Agradecida por todos los que están aquí. Si yo puedo. Salvar la vida de un niño más. De las haces. Entonces. Si porque para. Los niños que están sufriendo las haces. Ellos creen que esto es normal. Quiero. Quiero. Alcanzar a los niños. Y que. Y cambiar esto. En las vidas de ellos. Y. Les quiero agradecer a todos. Los. Los. Los guías. Para las personas. Que necesitan sus servicios. Gracias por permitirme a participar. Gracias. Doctora. Larsen. Y si usted tiene alguna alguna otra idea. Sobre. Eso. Quiero. Presentar la siguiente pregunta. Cómo vamos nosotros como una red de cuidado. Ser responsables por siempre. A centrar la voz de la comunidad. Y. En el liderazgo. La equidad racial y el antiracismo. Cómo vamos a asegurar que de hecho lo estemos haciendo. Y no solo diciéndolo. Por favor. Si pueden. Poner. Su respuesta en el chat. O. Pueden ustedes también. A. Abrir el micrófono. Y decirlo. En voz alta. En el chat. Necesitamos más voces. De los padres. Y representación de los jóvenes. Veo que Amanda levantó la mano. Si Amanda. Por favor. Siga. Buenas tardes a todos. Lo que yo quiero decir. Es que empieza con nosotros. Siento que el trabajo individual. Es lo que se tiene que hacer. Y nosotros como proveedores. Y como personas en esta comunidad. Cómo estamos sirviendo a la comunidad. Y cómo también podemos estar dañando la comunidad. No más quiero. Que este trabajo empieza con nosotros. No es. Cómo podemos conseguir que la comunidad haga nuestro trabajo. Somos nosotros que tenemos que hacer el trabajo primero. Es muy individualista. Tenemos que hacer nuestro trabajo interno. Sobre nuestros prejuicios. Tenemos que verlo internamente. Y siguiendo adelante. Es así. Cómo podemos mejorar nuestra agencia. Y la comunidad. Y el trabajo que nosotros hacemos. Entonces no más quiero decir que es nosotros. Muy. Tiene verdad. Qué bueno que lo enfatizó. Alguien más. Quiere decir algo más. Por favor a ver el micrófono. Veo algunos comentarios. En el chat. Sobre. Practicar. La conciencia de los prejuicios internos que tenemos. Puedo agregar algo a la voz de nuestros miembros comunitarios. Porque yo he usado mi voz antes. Y. Y esto es temoroso. Y yo quiero oír la voz. Quiero incluir a familias. Pero cómo podemos asegurar de que. Que su voz no le mete a ellos en problemas. Que ellos se sientan seguros en decir las cosas. Y. Siempre. Ah. Me di cuenta que hay reglas que protegen a las personas que exponen problemas. Ahí he estado pensando recientemente. Anteriormente no les. No les presté mucha atención. Pero ahora sí me doy cuenta que es muy importante. Que. Es mucho más complicado que eso. Pero si los traemos a la mesa. Cómo los protegemos a las personas que exponen los problemas. Sí. Gracias doctora Larsen. Es muy buen punto. Y creo que lo de lo que hablamos en las sesiones anteriores. Si está. Cómo podemos crear esa relación. La parte de la relación es crítico. Con la comunidad. No sólo entre las agencias. Pero con la comunidad. Y cómo podemos asegurar. De lo que llamamos. Ah. Espacios seguros y espacios valientes. Donde las personas pueden decir lo que tienen que decir. Sin tener algún tipo de repercusiones. Tenemos que ser muy conscientes en crear. Ese tipo de cultura organizativa. Como mencionaron algunas personas. Muy buen punto. Bien. No estoy checando el tiempo. Por favor. Sigan agregando al chat. Estamos recolectando toda esta información. Es un comentario muy importante. Porque esto nos va a ayudar a pensar. Cómo podemos seguir adelante con este trabajo. Sigan comentando. No más. Quiero terminar con una última pregunta. Cuál es su compromiso. Adelantar este trabajo. Y crear la red de cuidado. Que hemos imaginado. Póngalo en el chat. De modo que lo podamos grabar. Pero es una manera que seamos responsables. Entonces vamos a hacer algo ahora sobre esto. Y esto es muy importante. Hemos hablado mucho sobre entrenamiento. Se ha mencionado. Y paramos ahí. Tenemos. Aprendemos este modelo. ¿No? Lo que yo comprendí. Era. El. El modelo de entrenar. Y esperar. Esperar que ojalá algo ocurra. Y la implementación. Tiene que ser parte de lo que hacemos. Como una organización. Como individuos. Creer. Crear los mecanismos. Para que seamos nosotros responsables. En el chat. Por favor pongan. ¿Cuál es su compromiso? De usted personalmente. O de su organización. De seguir adelante. Con la red de cuidado. Como. Para centrar la voz. De la comunidad. La equidad racial. Y el antirracismo. Mientras que estén haciendo eso. Le voy a dar la palabra a Nicole. Y a David. Que terminen. Que nos den. La última palabra. Gracias. Najib. Es muy valioso. Tener ese tiempo. Para oír de otros participantes. En la llamada hoy. Le voy a dar la palabra a David. Para que él cierre la reunión. Gracias Nicole. ¿Me pueden oír? Sí. Bien. Cuando estamos planeando. Esta última reunión. Mi trabajo fue. Yo pensé. El fácil. Al final. Hablar sobre. Los. Siguientes. Pero ha sido una serie. Tan. Impactante. Para mí. Personalmente. Y profesionalmente. Y esta reunión. Hoy. En particular. Que. En muchos niveles. Es raro para mí. Me faltan las palabras. En. En. Considerando. Está. Este. Considerar ese testimonio. Emocional. Cómo. Podemos hacer. Este compromiso. Y. Cómo. Podemos. Sí. Doblar. Nuestros. Esfuerzos. Para crear. Multiplicar. Donde. Las haces. No existen. Entonces. No más. Quiero. Brevemente. Reconocer. A todos. Y otra vez. En el contexto. De las haces. No hay. La manera. De hacerlo. También. Como debemos. Pero quiero decir. Otra vez. Y agradecidos. Que estamos. Las organizadas. Las. Nicoles. El crédito. A nuestros miembros. Del equipo. Que muchas veces. Me empujaron. A mí. Y otras personas. A participar. En este trabajo. En el trabajo. A difícil. De bus. De escribir. Las. En la solicitud. De la beca. A nachy. Nachy. Nos impulsó. A seguir. Cumplir. Con. Los requisitos. De la beca. Para poder. Lograr. Lo que hemos hecho. Y por supuesto. Nuestra comunidad. De padres. Los panelistas. Algunos. Algunas. De las personas. Más bellas. E inspirantes. Que yo. He conocido. En toda. Mi vida. La doctora. No. Sus. Trabajos. Sus. Palabras. Siempre. Son. Inspirantes. Y después. Oír. De usted. Después. De la. Experiencia. El. Liderazgo. Que usted. Ha demostrado. En el. Último. Año y medio. Las. Palabras. Me fallan. Creo. Que voy a. Parar. Y. Espero. Que todos. Los. Que han. Participado. Hoy. En. Anteriormente. Ah. Quiero. Quiero. Que sepan. Que tan. Agradecidos. Que estamos. A su. Compromiso. Este. Trabajo. Y. A su. Compromiso. Moviendo. Adelante. Y. Quiero. Expresar. De mi. Punto de vista. Profesional. El. Primero. Cinco. De la. Comisión. Nuestro. Compromiso. Nuestro. Pleno. Y. Completo. De. La. Experiencia. En. Gran parte. Al crear. Esos. Ambientes. Comunitarios. Que ya no. Producen. Producirán. Los haces. Y. Eso. Implica. Trabajo. Que todos. Que hacer. Y. Termino. El. Trabajo. A largo plazo. Estratégico. No. No. Tenemos. Otra. Beca. Inmediatamente. A esta beca se va a terminar el primero de julio. Pero hay un número de oportunidades. Que están disponibles ahora. Unas. Que estarán disponibles en el futuro. Puedo decir con confianza. Que vamos a tener algunos recursos adicionales. Para el año que viene. Para ayudarnos a seguir este trabajo. Pero aunque no nos tuviéramos. Yo sé. Desde. La perspectiva. De primeros cinco. Y todos nuestros socios. Que este trabajo. Va a continuar. Y no va a parar. Porque es fundamental. A todas nuestras misiones. Salud pública. Primeros cinco. Servicios humanos. Welfare de los niños. Todos en esta llamada. Que estoy un poco. Me siento un poquito emocional. Porque no lo puedo decir. Como el director ejecutivo. De primeras cinco. Estamos totalmente comprometidos. Y esto incluye un compromiso. A desarrollar una estructura de liderazgo. Centrado en la equidad. Y centrado en la voz comunitaria de padres. Y a la. Y. En cuanto a. Como. Apoyamos. A la comunidad. Y a los padres. Hay mucho. En que estamos trabajando. Esto también. A. En. Como podemos. Involucrar. Todos. Este gran trabajo. Que hemos visto. En. Live Oak. Y en. Walsonville. Y como lo podemos sostener. Y por supuesto. En cuanto a algunos. De los comentarios. Anteriores. Tenemos que ser. Partes. Del. Cambio. Al nivel. Federal. Y estatal. Terminar. El. Terminar. Con el sistema. De incentivos. Que crea. La disfunción. Como. La forma. En que los clínicos. Están. Obligados. A servir. A las familias. Y. Esto. Muchas veces. Se determinen. Se determina. Por el dinero. Y. El financiamiento. Eso. Se puede cambiar. Porque. Son. Políticas. Y. Hay esperanzas. De que. Por lo menos. Podamos. Mejorar. Eso. Y. Desde. El punto de vista. A través. De. El primero. Cinco. Voy a decir. Estamos. Fundamente. Fundamentalmente. Conectados. A la. Prevención. Esto. Es parte. De nuestro. Trabajo. Y. Vamos. A seguir. Haciendo. Todo. Lo que. Hemos. Haciendo. Haciendo. Y. Con plenamente. Comprometidos. A continuar. Esta conversación. Con todos. De nuestros. Asos. Asocios. No sé. Qué más. Pueda decir. Gracias. Gracias. A todos. Somos. Una. Organización. De aprendizaje. Mientras. Que lo tenga. Fresco. La mente. De. Por favor. Haga clic. En el. Enlace. Que se le está. Proporcionando. Ahorita. Y. Haga. El. Enlace. Para que. Aseguremos. De que. Realmente. Estamos. Consiguiendo. El. A las. Contribuciones. De todos. Los. Aportes. Gracias. David. Gracias. A todos. Por estar aquí. Hoy día. Todavía. Siento. La emoción. Lo siento. Aquí. Aquí. En el pecho. Es muy. Muy potente. Gracias. A todos. Y. Nos vemos. Nos veremos. Pronto. Otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.